¿Está todo listo? Sí, sí, cuando usted quiera. Hola. Hola, Lili. ¿Qué tal? Vinimos todos. Ya debe estar por entrar Mariana, ¿no? Sí, nos avisaron que se está arreglando. Falta un poquito, pero ya viene. Bueno, me voy a sentar. ¿Me sentamos? Sí. ¿Y Víctor? No sé, macho, no sé. Se nota que son unos estirados de cuarta. Son de décima. Está demasiado linda como para casarse con ese tipo. Un saludo. ¡Gracias! Y si te ocurra son nada ¿Por esposa a Mariana Carranza para amarla y cuidarla hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto Mariana Carranza ¿Acepta por esposo a Federico Grunwald para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte lo separe? ¿Lo acepta por esposo para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte lo separe? Mariana Te amo Te amo, Mariana ¿Seguimos o no? Te amo Te amo ¿Qué te invito a todo esto, Mariana? Tengo que pararlo, Lili, esto es un disparate No, para, Guillermo, para Que diga algo, por favor No tengo nada para darte, nada Pero te amo más que a mi vida Ya vine acá en este preciso momento A ese tarado hay que pararlo Vos te quedás acá Bruno, vení para acá No puedo ir sin vos No puedo Salí de acá Salí de acá ya Síguete, por favor Echalo a la calle de una vez, Mariana Esto es una vergüenza Mariana, por favor, acuérdate de lo que me dijiste Salí de acá o te saco yo, infeliz Deja que decida ella Te amo con toda mi alma, Mariana Te amo Te voy a matar, te voy a matar Salgo No importa nada, te amo Vamos Yo también, yo también Sácame de acá Te volviste loca, Mariana No me podías hacer esto Federico Vengo para acá No, ¿dónde estamos? Federico Perdóname, pobre hija Pero no me puedo casar con vos Hacé algo infeliz Pero dejarte sacar Vamos, macho Eso sigue afuera Y no mal que no me lo perdí Chicos, chicos, reaccionen Chicos, se tienen que ir de acá Chicos, cuando se den cuenta, loco, va a ser mucho peor Háganse humo ya Sí, dale, vayan ¿Dónde vamos? Yo me fui una vaquita Yo mucho no me queda, perdóname, Mariana Ay, yo hiciste suficiente Vos te quedas Para agarrar la plata Con esto van a tirar, después vemos cómo seguimos Gracias Dale, te amo Bueno, che, la pueden cortar con eso ¿Qué queda? Che, dale, vayan Tienen que desaparecer ya Dale, apúrate Chau 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 Arranquen 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 Por favor, ¿soy la novia o no soy la novia? Vamos, para eso le pagaron Vamos ¡Vamos!